El ADN mitocondrial demuestra que todos descendemos de Eva. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, estimados en unos 70 o incluso más. Tenían su propia ascendencia étnica, ya que eran originalmente de raza mixta. Esto contribuyó a la diversidad étnica de la humanidad, que aunque tiene muchas etnias y razas, todas comparten un origen común en Adán y Eva. El estudio del ADN mitocondrial, conocido como Eva mitocondrial, tiene apoyo científico. El ADN mitocondrial es el material genético que se encuentra en las mitocondrias. Unas organelas celulares que producen energía, se transmite sólo por vía materna. Es decir, que cada persona hereda el ADN mitocondrial de su madre, y ella a su vez lo heredó de su madre, y así sucesivamente. Por lo tanto, permite rastrear el origen materno de una persona hasta una antepasada común. Este antepasado común se conoce como Eva mitocondrial, y se estima que vivió hace unos 200 mil años en África. Esto significa que todas las personas actuales descienden de esta mujer por línea materna, y que comparten una pequeña porción de su ADN mitocondrial.